Guardé fuerza pueblo unido Guardé fuerza pueblo unido Por mi raza y por mi tierra Indios que con valentía y fuerza en sus corazones Por justicia y pervivencia hoy empuñan los bastones Son amigos de la paz Van de frente con valor Y levantan los bastones Con orgullo y sin temor Con orgullo y sin temor Adelante compañeros Dispuestos a resistir Dispuestos a resistir Más allá de estar felices Más allá de estar felices Humanidad 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 Compañeros han caído Compañeros han caído Pero no nos vencerán Pero no nos vencerán Que no exploten más los montes No detengan más los ríos Que no exploten más los montes No detengan más los ríos No detengan más los ríos No detengan más los ríos No exploten más los montes No detengan más los ríos Que cuiden a los mayores Que cuiden a los mayores Y alimenten a los niños Y alimenten a los niños Ay, 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 ay Alimenten a los niños Que viva la causa india Que viva la causa india Entiéndanlo mis paisanos Entiéndanlo mis paisanos Ay, 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 ay Entiéndanlo mis paisanos Que los indios colombianos Que los indios colombianos Son los verdaderos dueños Son los verdaderos dueños Ay, terratenientes originarios